El equipo de tiro del municipio de Cibaté participará en la primera válida nacional de rifle. Hablamos con Millar Mora, representante de esta modalidad y esto fue lo que nos dijo. La próxima semana ya tenemos la primera válida nacional después de un año de ausencia, en el cual hemos venido trabajando virtualmente, presencialmente, con todas las normas de bioseguridad. Muy contentos de poder participar en este evento ya que nos hemos preparado bastante. Agradecer también al Instituto de Deportes por su colaboración, por el apoyo de que podamos participar en este evento. Y pues esperamos obtener buenos logros, poder tener buenas medallas aquí para Cundinamarca y Cibaté. La verdad es que el equipo ya ha venido trabajando, por ejemplo en mi caso llevo ocho años, en el cual ya he logrado ser campeón dos veces, campeón nacional, Juegos 2015 y campeón nacional en el 2018. Esperamos este año poder obtener otra medalla de oro, pues con bastante trabajo, esto es de dedicación y disciplina. Y desde que uno tenga esos dos requisitos ya estamos a puertas de ser los mejores. El diseño, digamos que pinta como bueno, porque tenemos un gran equipo, en el cual contamos con muy buenos deportistas, incluyendo los de acá de Cibaté, que van a representar a la selección colombiana, dos juveniles a los Juegos Panamericanos de Salvador. Entonces, la verdad sí nos sentimos como muy contentos por el equipo tan consolidado que tenemos. Y que sé que vamos a llegar a los próximos Juegos Nacionales en un muy buen rendimiento. Conexión El Noticiero